Hola a todos, hoy vamos a hacer esta scooter de Bumpercraft que está inspirada en la película de Disney, Luca. Este diseño es de Swastik 3D y como siempre en la descripción del vídeo tendréis el link para ir a mi blog y poder conseguir estas plantillas. Una vez que hemos impreso las plantillas en los colores que queramos que sea la moto, pasamos a marcar todas las líneas con un punzón y una regla y recortaremos todas las piezas. Después doblaremos todas las líneas de puntitos formando un valle y las que sean líneas continuas formando una montaña. Cuando ya estén todas dobladas podemos empezar a montar. Para montar seguiremos el orden de las piezas, buscaremos las solapas que tengan los mismos números y las pegaremos utilizando un pegamento especial para papel de secado rápido como por ejemplo cola blanca. Es importante que peguemos cada pestaña en el lugar exacto que le corresponde para que todo quede lo más cuadrado posible, si no va a llegar un momento en el que las siguientes piezas no van a encajar bien. Y además os recomiendo que esperéis un poco a que se vaya secando el pegamento para evitar que se os desmonte. ¡Suscríbete al canal! Cuando hayamos terminado de crear la estructura principal empezaremos a montar todas las piezas y después uniremos todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así ya está terminada la moto, ahora podéis tunearla a vuestro gusto. Nosotros nos hemos quedado enamorados y estamos seguros de que vosotros también. Así que ya sabéis, animaros y hacerla vuestra. Como siempre, espero que el vídeo os haya gustado, no olvidéis suscribiros, darle al like, activar la campanita y seguirme en mis redes sociales.